La Gloria de América, de Argentina El saludo grande para Viejo Toga y todos los suscriptores del canal Aquí Santi de Martino de La Gloria de América Bueno, para el Mundial 2026 creo que los clasificados serán los 6 directos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay Y para el séptimo lugar estoy entre Ecuador y Perú Creo que la selección argentina está en un gran momento No hay que ser muy sabio para reconocerlo Porque viene además de haber ganado el Mundial y la última Copa América y demás Tiene mucha confianza, tiene mucho recambio Porque si bien Messi y María ya están en sus últimos años Llega una generación que incluso ya sumó minutos, ya sumó experiencia en la Copa del Mundo Todos esos jugadores que hace un año casi que no los conocíamos Si los conocíamos pero no eran importantes en la selección Se convirtieron en titulares durante la Copa del Mundo Como Julián Álvarez, McAllister, Enzo Fernández Y también hay muchas promesas en todos los puestos Entonces creo que Argentina sin cargar la pesada mochila de tener que salir campeón Porque es algo que ya logró Va a tener un ambiente perfecto para que esos jugadores puedan tomar confianza Y armar un buen equipo en la selección Así que creo que Argentina tranquilamente va a ser una buena eliminatoria Obviamente el formato nuevo no es tan alentador porque no es tan competitivo Sabiendo que 6 de 10 entran directo Creo que lo va a ser más atractivo para los equipos de media tabla Que son muchos en Conmebol Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador Incluso Bolivia, Perú, tal vez Venezuela Todos se pueden ilusionar al Mundial directo O al menos al repechaje Así que van a ser interesantes las eliminatorias Creo que no van a ser tan atractivas para Argentina y Brasil Porque no van a tener ningún inconveniente para clasificar Un abrazo grande para todos Y bueno, espero que salga bien del video No hay duda de ello El siguiente invitado es Pasión con Altura de Bolivia ¿Cómo están? Les mando un saludo al viejo Toga Muchas gracias por invitarme Y también le mando un saludo a América Latina Vamos a comenzar con mis clasificados para el Mundial del 2026 Por tabla de colocaciones Y yo como veo a los favoritos Primero, la campeona del mundo, Argentina Segundo lugar estaría Brasil Uruguay complementa Yo veo que Colombia se acerca mucho Ecuador para mí es uno de los favoritos Chile Chile tiene una generación interesante Y en el repechaje A mi manera de verlo Paraguay Es la candidata idónea Para ocupar ese lugar Pero bueno Acá es las eliminatorias más difíciles del mundo Veremos cómo se mueve la tabla de colocaciones Bolivia ¿Cómo veo a Bolivia en las eliminatorias? Bolivia Un país que es tan complicado por la gente Por el fútbol Por lo tan retrasado que está A nivel de instituciones Y como de federación Veo muy complicado la labor que tiene Gustavo Costas Es un excelente director técnico Y está haciendo lo imposible Por lo menos estos primeros trabajos Estos primeros amistosos que tiene Está probando la selección boliviana Tiene resultados bastante interesantes Tuvo una victoria Tuvo un empate Tiene derrotas Pero Bolivia es bastante limitada A lo largo de los eliminatorios Vamos a ir viendo La proyección de nuevos talentos Y sobre todo La Garra de Bolivia Esa Esa Característica que tiene Gustavo Costas En sus equipos Transmitir Esa garra Ese empuje Algo que le falta al boliviano Ese atrevimiento De local Y bueno De visitante Yo creo que nos vamos a defender Doblemente Nos vamos a defender más A Bolivia yo no la veo Clasificando Tal vez Siendo un rival Bastante molesto Pero eso Lo veremos más adelante Muchas gracias por la invitación Y nos vemos Hasta la próxima Ojo Empieza a quererte Empieza a quererte Empieza a quererte Empieza a quererte Y mira el horizonte Soy el mejor Soy el mejor Aunque no lo seas Y sale a la calle A luchar Soy el mejor Bruno Garcés Te sudaca Brasil Hola amigos Ven ¿Quién sería los favoritos Para clasificar Al mundial 2026? Para mí No voy a salir De los mismos Que siempre Brasil Argentina Su favoritismo Es grande Uruguay Que viene muy bien Con Marcelo Villar Se imagino Un equipo más ofensivo Con una buena generación De jugadores Ecuador Con su buen Nivel De último mundial De buenos jugadores Está saliendo Jugando bien Europa Paraguay Yo lo confío mucho A Ebarra Esqueloto Un buen trabajo Y tiene una buena Una buena cantera De jugadores Vienen de las canteras Muy buenos Paraguay Y ahí pongo A Colombia Que lo veo Con una nueva generación También de buenos jugadores Se hace un buen trabajo Y por último Una sorpresa Pondría A Venezuela Yo lo veo Mejor que a Chile Perú Y Bolivia Y creo que Venezuela Puede hacer un buen trabajo En esta nueva etapa Y sería Para mí Venezuela El séptimo Y Brasil ¿Cómo llega Brasil Para esta eliminatoria? Yo veo Brasil Un poquito Desordenado Por el caso De que Ancelotti Solo Va a llegar A la selección brasileña En 2024 El entrenador italiano Tiene contrato Con Real Madrid Por eso No se puede presentar antes Y eso Te puede Retrasar un poco Los planes De organización De este equipo Que necesita organizarse Pero Va a jugar Al estilo Tite Hasta el final Hasta que llegue Ancelotti Y no creo que Ancelotti Va a hacer tantos cambios así Imagino una generación De jugadores Que Trabaje más En torno De Viní Junior Su gran figura Hoy De fútbol brasileño Mucho más que Neymar Y Principalmente que Neymar Está más preocupado Con la noche Con las salidas Que con el fútbol Entonces Veo esta selección Un proyecto distinto Con Rodrigo Viní Viní Junior Anthony Y Algunos jugadores Que participaron De un mundial Como Casimiro Tiago Silva Se despidiendo Y no jugando Este próximo Este próxima etapa De eliminatoria Ya Un gran abrazo Amigo Chau chau Esto es Brasil Franklin Vacacela De la casaca Fútbol Él nos hablará De Ecuador Y también En representación De Colombia Hola amigos ¿Qué tal? Soy Franklin Vacacela De MDP TV Y la casaca Fútbol Muchas gracias Por estar viendo Este video Me han pedido Que de los nombres De los que pueden ser Los 7 clasificados O bueno 6 clasificados Directamente Ayuno al repechaje Por Comebol Al mundial De 2026 Me parece Que directamente Van a estar Deben estar Y no pueden dejar De estar Brasil Argentina Y Uruguay Me parece Que Ecuador Colombia Y Perú Pueden estar Peleando Un cupo Directo Y Chile Me parece Que puede ir Al repechaje Mi opinión De la selección Colombiana Me parece Que está En un momento Bastante interesante Se ha demostrado A sí misma Que puede competir Bueno Siempre lo he hecho Al menos en los últimos tiempos Lo ha hecho Ha competido Con los equipos Más fuertes Del mundo Lo ha hecho De buena manera Y ha logrado Pues Encontrar Un equipo interesante Que gire en torno A su gran estrella Luis Díaz Amigos y amigas Pues bueno Colombia viene De ganarle a Alemania Dando un partidazo Dando un gran rendimiento Encontrando pues En Díaz Una figura excluyente Encontrando también En cuadrado Un jugador Inoxidable Y encontrando también Varios hombres Que lo puedan Acompañar Eso siempre 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 Va a ser Muy interesante Buen momento Del equipo de Néstor El Toto Lorenzo Por lo cual Creo yo Que Colombia Tiene para esperanzarse Mientras tanto Mi selección La selección ecuatoriana Pienso que es una selección Competitiva Pienso que es una selección Que ya ha mostrado Sentir la mano De Félix Sánchez Vaz Que se ha mostrado Como un equipo intenso Que se ha mostrado Como un equipo Competitivo Que se ha mostrado Como un equipo Compacto Que se ha mostrado Como un equipo Disciplinado Tácticamente Y así ha podido Encontrar resultados También bastante Interesantes Evidentemente Será complicado Reemplazar a Einer Valencia Que ya está En el ocaso De su carrera Pero Sin embargo En el resto De las líneas Me parece que Félix Sánchez Vaz Ha hecho un trabajo Bastante Bastante Bueno Y Ecuador Puede Y debe Estar para competir Lugares importantes En la Copa América 2024 Y dar También Una muy buena Actuación En el Mundial 2026 Perdón Me parece que Qatar 2022 Fue una etapa Que se debía de quemar Fue una etapa Que se debía de recorrer Pero que el objetivo Principal Siempre es Y debió haber sido El hacer una excelente Copa América 2024 Y hacer un muy buen Mundial De 2026 Amigos y amigas Veremos que depara El destino Y estaré ansioso De comprobar Si estos pronósticos Se cumplen Les mando Un abrazo De gol Date prisa amiguito Regalame un like Y suscríbete A este canal De futbol Suamericano Espero que no te vayas A arrepentir Por esto Guachito Man De Ecuador ¿Cómo están gente? Yo soy su amigo El Guachito Man Y mis clasificados Al siguiente mundial Son Brasil Argentina Uruguay Colombia Ecuador Chile Y Paraguay Al repechaje Ecuador Está algo complicado Esta eliminatoria Y es que aceptémoslo Empezar con 3 puntos menos Te condiciona jugar Aún mejor Como visitante Pero su juego Está en alza Las eliminatorias pasadas Lo demostró Viene generando resultados Con el cambio de Alparo A Félix Sánchez Vaz Se temía Que con el nuevo técnico Que llegó Ecuador Decaiga Pero el juego Se convirtió En mucho más ofensivo Que cuando estábamos Con el anterior técnico Félix Sánchez Ya mostró Su sistema predilecto Que es el 3-5-2 Cuando Ecuador Tiene que atacar Y 5-3-2 Cuando tiene que defender Todo Ecuador Creo que es consciente Que Ener Valencia Se ha convertido En un líder Indiscutible Del grupo Apenas entra al campo La trilla Empieza a saborear Los goles Es de lo que sufre Nuestra selección El no tener Un claro 9 Cuando Ener Ya no esté Nos va a afectar Por lo que hay que aprovecharlo Mientras tanto Moisés Caicedo También potencia El ataque de Ecuador Su trabajo En la media cancha Es de lo mejor Que hay en la selección No solo crea También jugadas Perigrosas Suele recuperar Balones en la media cancha Cuando están atacando Y marca muy bien A sus rivales Sin dejarlos pasar Algo que si Debe mejorar Ecuador Es su juego En defensa Si bien es cierto Ahora tenemos Una selección Mucho más ofensiva La defensa se la ve muchas veces Susceptible a cometer Algunos errores Eso se vio En los amistosos Internacionales Que acabaron de pasar Pero es algo sencillo Que se puede arreglar Por eso lo veo Clasificando A la siguiente Copa del Mundo 2026 Así que ponte pilas man Nos vemos En el próximo video Tiene un estilo Totalmente diferente Al que estamos Acostumbrados Ahora viene El tío Vive Fut De Perú Que tal viejo Te saluda Acá el tío Vive Fut Periodista Y también Creador de contenido Para redes sociales Desde Lima Perú Bueno Acá te doy Mis 7 Clasificados De cara al mundial Yo creo que van a ser Argentina Brasil Los líderes Por ahí tenemos El caso de Colombia Me parece que Va a estar ahí pegadito Uruguay Y también Ecuador Muy cerca los 3 Y un poquito más abajo Paraguay Y por último En el repechaje Dejaría la selección Peruana Justamente de Perú Tengo que hablar Que bueno Es mi país En este caso Siento que De cara al inicio De las eliminatorias Perú no va a estar tan bien Como al final Del terreno pasado Ya que Le va a costar Todavía adaptarse Seguramente con un nuevo equipo Perú va a cambiar Me parece en este momento Su proceso Ya que Se va a adaptar A un nuevo sistema de juego Con Juan Máximo Reynoso Que sabemos que no juega Tanto al Tiquitaca Toque toque Como lo hacía anteriormente En la selección con Gareca De cualquier forma Confío en Juan Máximo Reynoso Es un técnico ganador Y al menos Para un séptimo lugar Le debería alcanzar Aunque hay hartas probabilidades De que se quede fuera De que quede en posición Esta Perú Pasa por algunos Problemitas Bueno No problemitas Problemas grandes Como el caso de que Christian Cueva Y Edison Flores Que son Por un lado La parte de los extremos Han regresado A jugar a Liga Peruana Y el caso de Cueva Es desastroso Muchos problemas Indisciplina Muy mal nivel Casi casi que no ha jugado En Alianza Y lo de Flores Estén veremos Por el lado de Carrillo Pues es el único No hay un reemplazante Natural para Carrillo Y parece hoy en día No estar en su mejor nivel Quizás en el 9 Nos estamos salvando un poco Porque en Luka La Padula Aún le quedan algunos años De buen fútbol Viene de ser goleador De la serie B De su frente Podría ser Valera Que está en un buen momento Con la U Tenemos a Paolo Que aún no pierde la magia Y está en Racing En la parte del medio campo Bueno Tapia parece que Va a llegar al Lyon Y en general Creo que el medio campo Está aguantando la selección De a poquitos Ha ido conectándose mejor Pero A ver La defensa en los últimos partidos Dejó mucho de ver Una defensa que En las eliminatorias pasadas Lo hizo creo que Bastante bien Sobre todo en las últimas jornadas Pero ahora Me preocupa un poco más No sé si Galicia Está al mismo nivel Que en las últimas dos eliminatorias Y sí No veo a Perú Tan firme como En la eliminatoria pasada Y seguramente En las primeras 4 o 6 jornadas Va a sacar muy pocas unidades Sobre todo por el fixture Tan complicado Que le ha tocado Va a estar algo complicado Muy complicado La verdad creo yo Porque le toca un fixture Difícil Y todavía Juan Máximo Reynoso Está en proceso Llamando a los jugadores Por el que Vimos el caso De Reyna Hay algunos más Que debería de llamar Como Piero Quispe Como Joggy Maldo Pero vamos a ver Cómo lo hace El cabezón Al que le tenemos Que tener confianza Pues que más queda Bueno viejo Eso es todo por el momento Gracias por la invitación Espero pronto Estés por acá Por el canal De ViveFood En Perú Tienes mi respeto Así que mi opinión De Paraguay Las veo bastante tímidas Salas 3 También la selección de Bolivia Pero un poquito más lejana Pero me voy a decantar Porque Chile se va a quedar Con el repechaje Para opinar un poquito Sobre la selección uruguaya Y de cómo llega La Celeste A estas eliminatorias Sudamericanas Camino al 2026 Podríamos hablar Un poquito De la defensa Donde Espero yo Araujo Llegue bien Sin lesiones Si lo hace De esa manera Va a ser un jugador Muy importante seguramente Un líder Ni que hablar Un jugador de mucho Y de vuelta Mucho aporte físico También También cabecea En las dos áreas Así que Jugador más que importante José Magiménez El cual puede ser También si está sano El capitán del equipo También un comandante Ahí en la defensa Falta estar también Ahí un poquito Saber Quién va a ser Justamente el compañero En la saga De José Magiménez Se cree que Araujo Podría ser un lateral Y del otro lado Se está hablando también De Maturro Ese jugador de la sub 20 Que ha hecho Un mundial sub 20 Espectacular Donde Uruguay además A la postre Fue campeona del mundo Así que En la defensa Creo que estaríamos Bastante bien Con lo que ya teníamos Y con lo que puede llegar A venir Como digo De la camada De la sub 20 Luego en el medio Como ya dijimos también Tenemos a Valverde A Ventancur Bueno tenemos a Vecino También Tenemos al cepillo También El cepillo González De la sub 20 Que también es un jugador Que con la pelota La verdad Propone mucho Y también podría ser Una muy buena incorporación Sobre todo En el medio campo Hacia la ofensiva Y bueno Vamos a ver Si Darwin Duñez También está bien Si logra Complacer Digamos a los hinchas Uruguayos Con los goles Que se le piden A un jugador Que está jugando Al más alto nivel Y bueno Le falta eso El gol Y luego también Tenemos por ejemplo A Pellistri Un jugador Que ya viene Con un mundial Encima Más experiente Que ha hecho Digamos Participaciones importantes Buenas En lo que fue Eliminatorios Subamericanas Rumbo a Qatar En los últimos partidos Sobre todo Donde fue citado Y bueno Dejó la vara Bastante alta Y vamos a ver también Si nos da algo más En lo que se viene Hay que destacar también La llegada del Loco Bielsa A la selección uruguaya Este técnico Que ya lo conocemos Es un sabedor de fútbol Un tipo que le gusta Tener la pelota Le gusta ser el equipo Que propone Y que su equipo Juegue Digamos Un buen fútbol Creo que Uruguay Tiene si esas armas Para que el Loco Bielsa Las sepa usar Y veremos Si le dan Los resultados Esperados De momento El Loco Bielsa Jugó Solo dos partidos Amistosos Contra la selección De Nicaragua Y la selección De Cuba Y lo que hizo Fue llamar A jugadores Muchos de esos Debutantes Algunos de ellos Que están dando Sus primeros pasos En la selección Y con esto Buscar un nuevo Recambio Y nuevas opciones Para la selección Uruguaya Se dice que Bielsa Es lo que estaba necesitando La selección De Uruguaya Yo en lo personal Todavía No se si me termina De convencer Pero bueno Tampoco estoy Anti Bielsa Y si estoy a la espera De unos buenos resultados Que si creo En realidad Que los puede llegar Agradar Pero me reservo Y voy a ser Resultadista En la llegada De Marcelo Bielsa Un saludo A todos ahí A la comunidad Del Viejo Toga Saludos Viejo Toga Querido Nos estamos viendo La próxima Vamos que vamos Chau chau Que la fuerza Que la fuerza te acompañe Júber Ruiz De Venezuela Que tal amigos Como están Les habla Júber Ruiz Desde Venezuela Saludos a todos Los suscriptores De mi amigo Viejo Toga Vamos a hablar Y voy a darles Mi opinión De lo que van a hacer Que la fuerza te acompañe Gracias por ver el video. 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 Salvo Bolivia que me parece que no le veo posibilidades para optar por alguno de los puestos de clasificación. y igual terminan sacando más puntos y metiéndose porque tienen la paz. Creo que todos realmente son candidatos. En cuanto a Venezuela, complicado panorama porque hay mucha incertidumbre acá. Bocha Batista terminará arrancando la eliminatoria luego de la salida de Pekerman. Hay una expectativa de que se puedan hacer bien las cosas. Este proyecto ya viene con proceso y esperamos que esta vez sí ya podamos arrancar una eliminatoria y tener un proceso completo. Y siempre acá se habla de que Venezuela no logra el objetivo porque no se cumplen los procesos. Esperemos que esta sea la posibilidad. Jugadores interesantes, se ha estado llamando a chamos repatriando, chamos que tienen algún vínculo con Venezuela, que nacieron aquí y se fueron muy jóvenes y creo que eso puede darle un salto de calidad a la selección. Así que esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias por la invitación a mi amigo Viejo Toga y saludos a todos estos espectadores. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Por favor, suscríbanse y sigan a estos grandes canales de fútbol sudamericano. Los links los dejo en la descripción de este video. Y aquí encontrarás mi opinión sobre esta eliminatoria sudamericana. ¡Saludos, Guerrero Z de YouTube!